Bien jugado este partido en el Alameda, ¿qué nos puede decir de esto que hemos vivido hoy aquí y que ha sido tan grande? Bueno, pues la verdad que es un ambiente impresionante, como siempre aquí en el Alameda. Yo es que nunca, la verdad, yo he jugado en un pabellón como este. La gente siempre apretando, 45 minutos llenos para calentar, siempre apoyándonos. Y bueno, realmente que llevamos dos victorias consecutivas aquí en casa, poderles devolver ese apoyo incondicional que tiene el público con nosotros, pues perfecto. Bueno, sin palabras, vamos. En el cuarto tiempo Alomarín consiguió empatar y abrir la posibilidad de ganar este partido como así ha sido al final. ¿Qué nos puede decir del último cuarto? Yo creo que el último cuarto íbamos, creo que íbamos ocho abajo, estábamos encadenando una serie de, se nos había atascado un poco la zona que estaban poniendo ellos. Y bueno, ha habido una serie de jugadas que ellos estaban en zona y con los tiros abiertos, que quizás en los primeros tres cuartos no han entrado, en el último cuarto, pues tanto Alomarín como Rafa, generando ventajas, pues han conseguido materializar esos tres puntos, ¿no? Esos tres puntos que nos han servido mucho y que realmente nos han servido para despegarnos un poco en el marcador, creo yo. Crearse el impulso clave que necesitábamos, el anotar un poco desde fuera, el romper un poco la zona y bueno, y a partir de ahí pues gestionar la ventaja y simplemente, bueno, pues ganar, ¿no? Aquí en Nameda, que es lo que nos hacía falta. ¿Dentro de seis días jugáis contra el Marín? ¿Estáis ya enfocados hacia ese partido? Sí, claro, bueno, ya lo que se dice siempre, ¿no? Ganas un partido y piensas ya en el siguiente, pues Marín creo que se juega el ascenso directo ahora y en su casa, evidentemente, pues van a querer ganar 100%. Entonces, pues lo que tenemos que hacer es empezar a trabajar esta semana desde el principio con la ética que hemos estado trabajando en las últimas semanas y que nos ha dado buen resultado y a intentar pues llevarnos la victoria en Marín. Pues muchas gracias y enhorabuena por este partido. Nada, a vosotros.